¡A obviar en las banderas y a gritar nuestros consignos de lucha! ¡El pueblo unido no más será vencido! ¡El pueblo unido no más será vencido! ¡A obviar en las banderas y a gritar nuestros pasos! ¡A obviar en las banderas y a gritar nuestros pasos! O sea, como un besote de los extraviados. Los amigos del señor Tomás Conbero Monciel lo esperan a su lado al reso del simplete. También está extraviado el joven Cabo Quintero Se busca y se encuentra a la niña Ivonne Ian Irvin de la Cruz La busca su tío Víctor de la Cruz La niña tiene nueve años de Jalisco No tardan en decir que esta nación también está extraviada Se busca esta nación extraviada Estamos al finalizar este evento magnífico En el que la Ciudad de México se abre de nuevo A todas las iniciativas exógenas Y tratar de quedar bien con estos campesinos Que los traen con camiseta y banderola Y con ambos Las imágenes hablan por sí mismas Nuestro país de acarriados Sus familiares ya están a un lado del alta bandera Adán Luna Hernández de la UTA Busca a sus compañeros Hay de simulación donde las barreras Síven para separar al pueblo de sus gobernantes En el alta bandera UTA de este Vaya de acero Señor José Lo buscan las personas que trajo Y son de San Juan Arnulfo Almazán Rodríguez Lo busca su mamá Josefina Rodríguez Cruz Y lo espera en la esquina de Catedral Janulfo Almazán Rodríguez Lo busca su mamá Josefina Rodríguez Y lo espera en la esquina de Catedral Jaime Laguna Que se presente frente a la Catedral Junto a la pantalla Palacio Virreinal También es otro palacio Virreinal A ver compañeros de la UTA Aquí viene un líder Un líder de la campesina Y de hecho este es un espectáculo Que le da continuidad a alguien Le favorece a un grupo Para demostrar que tienen fuerza Que tienen poder de convocatoria Una vez que ya tomaron el zócalo Con el apoyo del gobierno local Ahora se van a gobernación A hacer otro acto de presencia Como un espectáculo Que no tiene fin Que reciben oficiarios Ahora sí que se van por donde llegaron Un gran carnaval esto La pobreza mexicana Los pobres siguen haciendo retos Y el pueblo callado Toico, sereno Esperando Por donde llegamos Por donde llegamos Los compañeros de la UTA Nos vamos a formar Por el mismo lugar Y vamos a retornar Hasta llegar a gobernación Esta es nuestra ruta Silencioso entre la mucha y hombre Desaparece Y será No están a la medida de refuerzos Ya ven que no es lo mismo Jamal me esperan Hoy que esperan A la ciudad de Irán Los potentes de los pobres Me reitero A la ciudad de Irán Los potentes de los pobres Y claro música Que llegue al corazón Que duela Que siga pegándole A la autoestima Del mexicano Total Que hoy tomaron El zócalo Como cama de piedra Si a ti te había tocado Nomás la pegada Pero hoy con buena suerte La espalda se abrazará Valle al pecor Compañero Cardeno De buena suerte Compañera de Acámparo Que siga Compañero Cardeno De Conapuerto Aquí viene Es una compañera Que anda extraviada Compañero Cuéntense chingones Están entorniendo Compañero de Guajicicuilapa Guerrero En la pantalla derecha Está su derecha Por favor Compañero 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 En la pantalla derecha Compañero En la pantalla derecha Está su derecha Por favor Compañero de la ciudad de Coahuila Abrieto Aquí está Aquí tiene Mallapa Mucha dos años Del lado de la ciudad Carlos Quintero Un alumno mayor Está con el templo extraviado Dúse en el decreto de viernes Carlos Quintero Les voy a poder Llegarme la la música Por favor Para recordar Todos los escenarios Los ingenieros de audio Por favor Carlos Humberto, aquí tienes una mujer extraviada, se está preguntando por ti. Profesor Alberto Ramos, con su contingente en la pantalla del lado derecho, por favor. Chiapas, Chiapas, Carlos, por aquí tienes una mujer extraviada. La gente de la UTA, de Palazzo, del lado. Ahí vienen los campesinos, los líderes campesinos. ¿Cómo es que los distingue? Pues por su manera de vestir. Son los campesinos más elevantes y más costosos del mundo. Miguel Ángel Mancera, campesino ya, se puso su sombrero. Compañera Mireia de Pachuca, aquí hay un compañero extraviado. El señor Carlos Humberto está extraviado y está en este aparato de sonido. Aquí está. ¿Cómo es que usted? Aquí está. ¡No, no, no! Rumbo al 2018. Mireia, cobarde, rey de Chiapas, también está en este aparato de sonido. En thy ladoos, la 25 años.